¡Gracias! Hay un destino escrito para mí Es un calvario que no tiene fin No puede haber peor prisión Van tras de mí, no habrá perdón ¡Sale el sol! Yo no vivía sin tu amor Será la muerte separarnos ¡Sale el sol! Hoy es inmenso mi dolor Pasar la vida sin amarnos Otro día que se va Y nos veremos otra vez Otro día sin su alienta No eres tú no más Pero nunca lo sabrás Desde el día que te vi Yo no insisto para él Otra vez un día más Debo irme con mi amor En las libres barricadas O cumplir con mi temer Cada día somos más Ya no sé qué debo hacer Ven y lucha junto a mí Mañana son Y empieza aquí ¡Sale el sol! Se prepara la revuelta Pero muerta nacerá Con la sangre de esos chicos Regaremos la ciudad ¡Sale el sol! Y él se va a mirar En su pantalón Hoy se va a gastar muy poca munición Mira por aquí Dale por allá Oye como rantas pero tanto da ¡Sale y muestra tu bandera! ¡Vencerla de libertad! ¡Dota más la bendición! ¡Dota más la bendición! ¡Tu futuro no se esperará! ¡Canta al pueblo su canción! ¡Estoy aquí sabré luchar! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! Se prepara la revuelta, pero vuelta nacerá Con la sangre del sol, y ahora libre es otra vez Y ahora quién va a ser el juez Y ahora ya veremos que les digo los tres de tu adiós Otra vez con mi amor sale el sol Otra vez con mi amor sale el sol